¡Oh, frenó! ¿Quién sabe? ¡Pero sacaron! ¡Ese morro que ven ahí! ¡Ese güey es un experto! ¡Guachen! ¡A ver, haz tus mejores trucos viejo! ¡Te quiero grabar! ¡Te voy a subir a YouTube! ¡Ay, chingue su madre! ¡Ya no puedo subirte a YouTube! ¡Ay, un salto mortal, por favor, señor! ¡No! ¡Ahora ya vamos con el chiquito! ¡Arre, pues vámonos! ¡Uh! ¡Aca no! ¡Seguimos sin rimasolatino! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos en México! ¡Ah, estamos en Tijuana, ¿verdad? ¡Ja, ja! ¡Estamos grabando! ¡Uuu! ¡No, ya no! ¡No viste! ¡Estamos en rimasolatino! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo, va! ¡Ese es mi perro! ¡Estamos pegas conmigo señor! ¡Nos toquen conmigo señor! El mijordo acá como profesional el segundo participante en el total Arroja No, es que casi no puedo patinar, hijo ¡Ah, no me caí, cabrón! Te quiero mucho ¿Cómo la ven? Este madre me ha salvado la vida de un pinche trauma mental no la va callando esta maravilla que se caiga presumido no no bailo no no bailo